Yo voy a leerle la siguiente noticia porque también tiene que ver con esto. De Ojetid dice, el Supremo, atención, podrá acudir a la Unión Europea para frenar los planes electorales de Junqueras y Pusdemont. Dice, la aprobación de una futura ley de amnistía que beneficia a los independentistas catalanes no despeja de inmediato el cambio para que Oriol Junqueras vuelva a la política activa ni tampoco hace inminente el regreso a España de Carlos Pusdemont. Fuentes jurídicas consultadas exponen que el Tribunal Supremo tiene en sus manos la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial sobre la futura norma ante el Tribunal Justicia de la Unión Europea que podría demorar los planes de ambos líderes independentistas e impedir que sean candidatos a las elecciones parlamentarias de Cataluña en 2025. El Supremo puede presentar de forma simultánea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y acudir ante la Justicia Europea mediante este mecanismo de la cuestión prejudicial para que determine si dicha ley, la de amnistía, vulnera o no el derecho comunitario. Una cosa es el recurso de inconstitucionalidad que solo suspende la norma si lo interpone el Gobierno y otra es la cuestión prejudicial que no suspende la ley pero sí su aplicación en el proceso judicial en concreto. Resumen fuentes consultadas. En este escenario se suspendería la aplicación de la ley hasta que el Tribunal Europeo resolviera. Según los juristas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuenta con una media de resolución de estos asuntos de más de un año lo que podrá chocar con los intereses electorales de Junqueras quien se ha manifestado su voluntad de ser candidato si con la medida de gracia decae su actual inhabilitación. Y de Puigdemont que por el momento niega que quiera concluir a los comicios autonómicos. Pues teniendo aquí un jurista como el señor Dalmao el señor Dalmao está por un lado el auto del juez Castellón el juez más valiente de toda España y que se ha echado la nación a los hombros y luego están estos dos motivos. La verdad que esto es muy determinante porque Puigdemont pide garantías de que nada de esto se aplique. Ojo. Sí, además es importantísimo. Por resumir mucho y no entrar en términos jurídicos que yo creo que nos aburrimos todos con ellos, yo sobre todo estamos en el hecho de que más allá de que la amnistía sea legal e ilegal que también lo puede determinar Europa como hecho prejudicial es la aplicación de esa amnistía. Puesto que si es ilegal no se puede aplicar y luego en el caso de que la hiciéramos nosotros pasar como algo legal en España cuestión que también, repito, sería ilegal por definición porque no existe ese delito se podría aplicar en virtud a las leyes que tenemos en Europa. Ese es sobre todo los tribunales de justicia de la Unión Europea porque no existe tampoco ese delito directamente. Pero es que además aquí tenemos otra vía también muy importante. Quiero retomar lo que fue el procedimiento del señor Llarena y además también retomar lo que fue la sentencia 459 del tema del proceso. ¿Cuáles eran los delitos que se les imputaba a esta gente? Primero fue sedición, que no rebelión, desórdenes públicos, cuidado con esto y la malversación que luego, el artículo 435, que luego fue desvirtuado por la malversación apropiatoria, la malversación de uso y la malversación irregular rebajando esas penas. Pero cuidado, desórdenes públicos sí, con lo cual tenían una inhabilitación de 5 a 8 años, repito. ¿Y eso en qué ha quedado? Ojo, cuando nos hemos cargado la sedición y la malversación quedaba desórdenes públicos. Pues que la investigación de la Guardia Civil nos ha llevado a un delito de terrorismo por la señorita Marta Rovira reunirse con Tsunami Democrático y poder imputar al señor Puigdemont y a la señorita Marta Rovira por un delito de terrorismo que en este momento, por los tribunales de justicia de la Unión Europea, es uno de los delitos más graves que existen en este momento en Europa. Cuestión previa que no se puede dilucidar en España puesto que el delito de terrorismo está afectando a toda la Unión Europea. Dos cosas importantes, delito de terrorismo que proviene por la investigación que ha hecho la Guardia Civil por esos desórdenes públicos que en su momento se enjuiciaron en la sentencia y dos, el hecho de que la amnistía en su aplicación y en su parte legal es un procedimiento totalmente ilegal y de nula aplicación ya no solo en suelo español sino en territorio europeo. Sí, no, todo esto que es exactamente así. Sí, el problema es que Sánchez, lógicamente que la situación se complique como se está complicando, pues a él como estamos viendo también le hace que se retrase un desenlace que en principio tenía que haber sido previsto justamente para hoy. Hoy día es cuando tenía que empezar la sesión de investidura y no se ha producido y ahora mismo los representantes del gobierno ya empiezan a decir que bueno, si es que sale o no, en fin, empiezan a tener sus dudas. Pero cuidado que a Sánchez el hecho de que después lo pueda tumbar el Tribunal Constitucional que no lo va a hacer, en el caso del Tribunal Constitucional evidentemente no lo va a hacer, o Europa, bueno, le importa pero relativamente porque a él su interés es salir en vestido presidente. Para él lo importante es salir en vestido. Por tanto, si él es capaz de decir amnistía pese a que aquí hay por una parte un delito que es de corrupción y que por tanto ahí la Unión Europea sí que va a intervenir más tarde o más temprano y hay un delito efectivamente que es de acusación de terrorismo que también tiene que resolverse ante las instituciones europeas. Pero a él lo que le hace falta es que Pusemón esté dispuesto a votarle y si le vota la amnistía la firma. Que luego dentro de un año, dos, tres, cuatro, los tribunales europeos resuelven. Ah, sí, bueno, pero él ya ha sido elegido presidente. El señor Pusemón, pues, el que se haría perjudicado, que por esto, claro, el que está poniendo aquí dificultades ahora es Pusemón. Porque Pusemón está viendo que esto se le puede torcer. Dice, ahora yo le voto aquí a este individuo, le voto a Sánchez, sale elegido y luego me quedo yo ahí tirado en la estacada. Por eso Pusemón ahora está tratando de pedir garantías de todo tipo, judiciales y por escrito para que efectivamente no se produzca lo que verdaderamente sí se puede producir. Que es que él le dé los votos, sale elegido Sánchez, porque a Sánchez le importa todo un pimiento, por tanto él sale elegido, y luego Pusemón se queda tirado. Porque no puede volver a España, porque le van a tumbar, porque le van a meter en un delito de terrorismo, porque está el tema de la corrupción, y tiene que seguir en Bruselas. Y al final el señor Sánchez le ha engañado al señor Pusemón, pese a que Pusemón decía que le iba a hacer orinar sangre, dijo algo peor. Entonces, cuidado porque pese a todo esto que es verdad, todo esto que es verdad, pero Sánchez lo que quiere es salir el investido, y esto ya veremos, pues es muy posible que ocurra. Bueno, estamos a 20 días de nuevas elecciones generales, y el tiempo pasa, y pasa deprisa, llevamos más de un mes esperando que esos presuntos apoyos que tenía cuando le pide a su maestra de la jefe del Estado que lo proponga como candidato, pues hace más de un mes, y no acaban de llegar, por circunstancias, ¿no? Pero bueno, los apoyos no están, porque si los tuviese ya estaría investido y ya estaría derrochando el futuro de los españoles a través de decisiones absolutamente funestas para nuestra vida, para nuestra economía. Y bueno, pues es decir, hasta el rabo todo es todo lo que decimos en Triana, así que vamos a ver qué tal suceden las cosas, pero la cosa está complicada, se puede prometer, pero después a la hora de cumplir, y Carles lo que quiere es que se cumpla, porque quiere volver, y quiere volver sin pagar facturas, ¿no? Que tiene muchas pendientes, y por supuesto con un proceso justo como se hace en España sistemáticamente, ¿no? Pero realmente, en fin, ya tenemos más toro detrás que por delante, vamos a ver qué sucede, ¿no? En cualquier caso, si hubiese que volver a votar, esperemos que haya menos chapotes en esta ocasión. Esperemos que haya menos chapotes y menos pucheros. Eso ya, eso ya. ¿Sabe que ayer lo contamos, que observadores internacionales de la Unión Europea, según el puntual 24 horas, hablaban de graves irregularidades en la consulta de Sánchez a sus propios militantes, graves irregularidades, de falta de transparencia, a la hora de escrutinio, etcétera, etcétera? O sea que, si hay nuevas elecciones, nos tendremos que atender a las consecuencias. Las consultas internas que se hacen a los militantes a través con el voto electrónico, ya se demostró en el caso de Ciudadanos, en una ocasión, y en el caso de Podemos, en dos ocasiones, que están absolutamente trufadas con todo tipo de irregularidades. Porque el voto electrónico, nadie te puede dar garantías de que no se pueda manipular. Y de hecho, probablemente se manipule en todas partes en donde está institucionalizado. No, esto no fue el aborto electrónico. Bueno, sí, claro. Bueno, no, pero la computación se hace a través de Internet. Llamas a Intra y te la pañas rápidamente. Ah, no, digo en las elecciones internas del PSOE. Claro, claro, claro. Pero a través de esto no se hace, se hace uno a uno, pero la computación se hace electrónicamente. Bueno, y todos sabemos lo que hizo Pedro Sánchez en las elecciones de las urnas.